Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Suerdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest XI, que es de un pasado perdido, edición de PiliDivice, y lo dejamos justamente por aquí, en el último capítulo, aniquilamos a la sucia Frisabella, que es una especie de boss, de acuerdo, que tenía encadenada a nuestra princesa, la princesa, bueno, reina de Frioldom, después de que su padre feneciera de una enfermedad, y bueno, vamos a por lo que viene a ser nuestra dulce, 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 dulce. ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, no, ¿cura a ti responde algo? ¿Qué? ¿Cómo oyes? Así que, ¿vamos a decir algo? Bueno, yo no he entendido nada, se dice primero, vamos a cortar. Bueno Si nadie lo ha hecho Que buen ventríloco soy, eh De repente Me la saco, tío De ventríloco Muy bien Pues antes que nada Vamos a coger unos cuantos Que sí, que sí Que hay una mierda de orbe Voy a coger unos cuantos objetos ¿Vale? Muy bien Pues antes de nada Aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí En este armario real Tremendo armario Hay un puñal de noble Este puñal Creo que está bien Para ser bando Con el mero hecho De que aumenta Un poco el PM No mucho ¿De acuerdo? Hasta nueve puntos Pero también aumenta en canto Hostia puta Tiene 78 de Tiene 78 de ataque A nivel 3 Esto está más roto Que Rodin A ver Un segundo ¿Cuánto tiene la espada esta? 50 Venga, 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 venga 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 Ni ser bando ni hostias Este se lo pongo a Este se lo pongo a A Eric Vamos Pero volando Le va a subir un montón En ataque Muy bien Hostia Vale Y antes de nada Uy, se me ha olvidado ¿Se me ha olvidado? Sí, se me ha olvidado Antes de irnos de aquí Creo Que hay un pequeño boliche Por aquí Eh, mira el cronolino Mirándose al espejo Este Reloj No marques las horas Que voy a enloquecer Ella se irá para siempre Y yo moriré un poco Eh, 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 eh Tío ¿Estás aquí para joder? Se va cantando un poquito ¿Eso es una canción? Puto cronolino morado Dame la cronoseña Y vete a tomar por el culo Con tus fantasías homoeróticas ¿Qué cojones? A través del altar incógnito Altar incógnito ¿Qué coño es el altar incógnito? No, no lo sé Ah Vale, pues lo haremos hoy ¿Vale? Ah, y con esto Y un bizcocho Hasta mañana Hasta las 8 Me vuelvo a orense Qué alegría Haberte conocido Y yo a ti Pequeño Monster abstracto En fin Hemos hecho esto Ahora vamos Al siguiente puesto Al siguiente sitio Antes de ir A lanzar el trono ¿Vale? Y yo moriré un poco Puto cronolino de mierda Tienen novias Los cronolinos O novios Que Se reproducen Qué asco Qué puto asco De repente Un cronolino Reventándose A otro Te llama Además ¿Cuántos años tienen? Vale Aquí hay un objeto Muy bueno Que es una luminaria Creo Sí Lunaria Eso Que cura parálisis Y vida No está mal Está bien No está mal Está bien Y aquí hay Un montón De tinajas Que vamos a abrir todas Muy importante Y una simiente De conjunción Que aumenta la conjunción Que es la magia En sí ¿Otro cronolino? Pero este me va a dar por culo ¿No? Yo te quería Vale Un zafiro Que es una cosa Para mejorar Muy tocha Bastante Bastante tocha Muy bien Y ahora Antes que nada Me he olvidado esto Ya sabía yo Ya sabía yo Que me he olvidado La mini medalla de turno Tíos Es que soy un sinvergüenza Vale Ya hemos cogido todo Me da toque Dejar esa tinaja viva Pero bueno Más cosas me dan toque Tampoco me importa Tampoco Vale Aquí se supone Que está el orbe Se supone Que está el orbe A veces suelto Suelto Palabras en valenciano Y me Me lío un puto huevo Cuando hablo con la familia Amigos y todo En valenciano Pues se me va la Se me va la flapa Vale Antes de ir Vale Ya hemos visto Absolutamente Todo lo de Frieldom Ah El Frieldom Castillo Ahora vamos al Frieldom Acueras Vale Antes que nada Necesitamos ver Que por aquí Haya una 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 especie de bloque Vale Un momento Me parece que me estoy equivocando Sí, sí Me he pasado Me he pasado Es por aquí Es por aquí Chicos Es por aquí Ahora giramos Y detrás de esto Detrás Delante Aquí Coño Hostia Estaba muy escondida Es una simiente de pericia Aumenta la pericia para Eric Le viene genial Muy bien Vale Otra cosa hecha Y vale Vamos a la tienda de armaduras Y armas Y todo esto Aunque no tengo Mucho Mucha pasta Por desgracia Ya ¿Qué? 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 Tenemos Vale Sombrero mágico Está re que te bien Voy a comprar uno Por ejemplo Después Sombrero cadabra Ya lo teníamos ¿No? Ah pues no No lo tenemos Voy a comprar uno también Vale Chaleco de borreguillo Y vestido para matar también Creo que lo he vendido Hostia De seda Esto aumenta mucho la defensa ¿No? Y el encanto A este le vendría bien A jade Pero claro Está la falda La falda es muchísimo mejor Vale Voy a quedarme Hostia Me voy a quedar dos Aunque me quede sin Ni un duro Arigón mágico Tenemos Creo Parece que le hemos vendido Y aquí tenemos Otro accesorio Que aumenta mucho la defensa De las mulleres Vale Y aquí tenemos Algunos objetos muy buenos El mata zombies Quita bastante más A no muertos Está bastante bien Para armas A dos manos Quiero decir Para tener Dos armas en cada mano Doña al gélido Voy a comprarme Uno más Uno más Con 19 monedas 19 monedacas Amigos Vivo el sueño americano Ahora mismo Vivo el sueño americano Pero de verdad Voy a vender la rompeespada Que ya no me vale para nada Báculo escalofriante Creo que Ni me lo he puesto Se me ha olvidado totalmente Vale Con gato de mariposa No lo voy a vender Por si acaso Tengo que hacer otra vez El truco del Del puto troll Tío De las cavernas Ahí en octagonia Que pena Porque no tengo Ni un duro Vale Voy a vender Esto también Porque tengo una mejor Con Con jade ¿No? Me han vestido de matar Por dos Vale Y puedo comprar algo más O tampoco es que haya aquí Ah pues no Tampoco es nada Del otro mundo realmente Van doble arrasadores Bastante peor del que tenemos El puñaje Yo solo Solo quiero uno El dragontino Este ya lo tenemos Y las garras duras Voy a comprarme una Por si acaso Quiero hacerme una build Con Rob Pero parece que no Parece que no Vale De todas maneras Este no tiene El sombrero mágico Ah si Se lo he comprado Vale pues mejoraremos Aunque Uy Vaya gallato Vale Mejoraremos De todas maneras El otro El que tenemos De bruja Que aún no me lo he hecho Me lo haré en el siguiente episodio Porque a partir de aquí Ya la cosa se pone Tensa Tensa Pero tensa Tensa Más tensa Que el tangan ha hecho vida Así que hay que tener cuidado Vale Ahora vamos a dirigirnos Detrás De esta De esta casa Vamos a abrirlo Esa casa de armas Y aquí hay dinero Creo Que me hubiera venido bien Antes de vender cosas Pero bueno Tampoco pasa nada Vale Muy bien Ya todos los objetos Importantes cogidos De por aquí Ahora vamos Ahí a la derecha Vamos a esta casa Y aquí vamos A ver Unas cuantas cosas Vale Esto es dormir ¿No? Visitar la ciudad Si, si Vale Venga va Que si que he venido A visitar la ciudad No te jode He venido a salvarla Se ha salvado a todos Me debéis 50% de LIRPF Hasta Hasta el siguiente aviso Vale Aquí Debería de haber algo Uy ¿Hondo? Oh no Vale Es el siguiente lugar Es el siguiente lugar Disculpen Es aquí Vale Perfecto Hostia Es que se parece un huevo Vale Aquí me van a hacer un puff puff Pero a la mañana Vale Dice Junto a la campana en el muelle Mañana a la hora de comer Joder Que turbio que es todo esto Y en fin Muy bien Vamos a entrar aquí Y por aquí Por aquí Por aquí Habrá un Vale Es arriba Habrá un objeto Para hacer alquimiciaciones Un libro de alquimia A ver Por aquí Por aquí Voy a entrar primero aquí ¿Te he visto? Vale Primero vamos a abrir Aquí dentro Nada Y Hola Señor Bastante peludo Aquí está Vale Corazón platino Podemos hacer espadas Y archiespadas Y lanzas de platino Que es justamente Lo que La que tenemos Y garras de platino Son armas Super buenas Super Super Fuertes Y yo Es que en el siguiente capítulo Tengo que ponerme A mejorar Todo el equipo Todo 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 el equipo Muy bien Ya tenemos otra cosa Muy importante Ahora vamos a dirigirnos Detrás 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 De esta zona Vale Está aquí Justamente Es una mini medalla Vale Perfecto Y ya tenemos 50 Perfecto Pues vamos perfectos En la En la Misión 50 mini medallas No nos hemos dejado Ninguna Si os sale El reto Este 50 mini medallas Es que no nos hemos dejado Ninguna Aquí hay otro Vale Recuerdo que Estos estaban Estaban congelados Y no podíamos Cogerlos Vale Muy bien Es un ruby real Justamente Igual que el zafiro Y bueno Ya creo que nos Queda poquísimo Nos queda poquísimo Hoy haremos Unas misiones Y los Cronoseñas No os flipéis De todas maneras Como tenemos que hacer mil cosas Esto es un libro Super interesante De acuerdo Que dice literalmente Mierda y hielo Este libro está congelado Y ahora el hielo Se ha derretido Está completamente Pepado La tinta se ha corrido Y las tinas son Ilegibles Está guapo Es el mejor libro Que he leído Aquí de Lore La madre que los parió Muy bien Vamos a coger esto Que es un Liguero Por si lo queréis Vale Ya poca cosa Es que poca cosa Queda ya Y nada más Vamos a hacer las misiones Hay una misión Ah What Ah no Espera Las misiones se tienen que hacer después 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 de acabar el mundo El mundo sabes Como es Kingdom Hearts Tenemos que cerrar La llave Para que el mundo No se pierda En la oscuridad Así que vamos a cerrar La llave Vamos a hablar Por última vez Con la mujercita Esta Con nuestra señora del Carmen Vale Uno de los armes Está cerca Como me lo digas otra vez Juro que rompo la rama Por la mitad Y me la como Tonta tú Maldito Funko Pop De mierda He sido yo He sido yo Que de vez en cuando Me sale voz de mujer Japonesa Tío Tío Porque tengo dos esquizofrénicas Detrás Tío Serán mis imaginaciones Sexuales Vale Ah Frisabella Ya Ya Orbe Ya No preguntas Orbe Dame Ya Sí Es María Lid Puente Esperade No ¿Que... ¿Pasa? ¿Hm? ¡Es el espíritu de las nambidades pasadas! ¡No te preocupes, Isabella! ¡Que es el espíritu! ¡Hey! ¿No me escuchas de esa libro? ¡Es el libro familiar de los que puedes rascar y ver que hay voces! ¡Sharl! ¡Es el hombre que está en frente! ¡Nanananananananananananananan! ¿En esta sitio que mi perteneces es la calidad de la ley de Shara? Ahora, vamos a pasar. ¿Que te llam resulte el cajón? De verdad es fácil. Este es el cajón de las bluas que hay, es el cajón de los cajos. ¡Eso es una monarquía! ¡Eso es una monarquía más bonita! ¡Oh, oh! ¡Tienes toda la razón! ¡Que mal libro! Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¡Eso es una monarquía de la noche y la gente de la Cray Moran! ¡Eso es la monarquía de este pueblo! ¡Eso es la monarquía! ¡Eso es! ¡Eso es la monarquía de la Cray Moran! ¡Allá se ha revelado! ¡Eso es! ¡Eso es una monarquía de algo! ¡Eso es maravilloso! ¡¡Piromas más! ¡Piromas más, pero nunca...! ¡Vamos a llorar! ¡Es una monarquía de esto! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Otra bruja No hombre Pues si Apuesto por hervir Eh Bueno, hasta luego, primos Como os imagináis Yo no quiero saberme de nada ¿Dónde está el pequeño? Dame, dame, dame Por los cielos A todo un Harry, tío A la reina Solo me han cerrado Me ha jodido la vida Ha destruido casi el reino Ha matado a mi padre A mi hermana Y a mi perro Por favor, no le hagáis daño No es tan peligroso Joder, pues tiene razón Más información No es tan peligroso Pero... No es tan peligroso No es tan peligroso No es tan peligroso Más información Más información ¿Eres Froilán? ¿O qué te pasa? A tomar por culo. No, yo soy el gobernador en funciones a partir de ahora. Las dos a la hoguera. ¡Hm, deja de descarbarte! Y si era lo mismo, ese es por hoy. Hmm... Char-Sharu es el gobernador de la capital. Es lo que hemos decidido. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! ¡Espistablemente! Frisabella no es un nombre más de enemigo, de monstruo, de fuerza del mar que Cristalinda. Cristalinda me parece un nombre bastante más precioso, como de amor y de paz y de luz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es... Esa persona que me ayudó a dar a ti. Esa persona que me ayudó a dar a ti. ¿Por qué? Si tienes que hacer un pedante de Grey-Moran, te vas a dar a ti con el mismo pedante de Grey-Moran. Esa persona... Grey-Moran. ¿Por qué? 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 ¿Y por qué has venido a la muerte de los esposos? Y por otro lado, es como lo que sabes. ¿En serio? ¿Es una persona que dio un tremendo giro? ¿Es un hombre como si era? ¿Nosotros no sabes nada más que nombre de mí? ¿Otra vez que la venta de mi esposa? La verdad es que no hay nada que hacer. Espero que nadie pueda. ¡Suscríbete al canal y activa la notificaciones! Todos, gracias a este viaje a este año. Si, por favor. ¡Suscríbete al canal y activa la noticia! ¡Los seis armas de este escenario! Es, ¿verdad? ¿Verdad, streamer? Es un periódico importante que nos ha convertido en el reino a la gran del ejército. Acabo de pedirle a Salud. Ésta lo mejor. Es un periódicodle que me ha dicho que nos tiene ser su periódico le sienten sus periódicos y que nos ayudemos a conseguir su periódico. ¿Y por qué le damos a hacer el reino a la gran del reino? ¡Suscríbete como un gran del poder! No te preocupes, no te preocupes, chico. Ahora es que yo voy a proteger a Charlo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Tengo el poder. A ver, ¿qué pasa? Vez al oeste cruzando la estepa de Olaf y avanza por el bosque primigenio. Para abrir el camino a Idrasil. Hostia puta. Estoy poniendo cachondo. Estoy poniendo cachondo porque se viene una cosa muy bonita. Bueno, ¿qué llevamos? ¿50 capítulos? Pues... Estamos a punto de llegar a la mitad del juego, chicos. Hostia, qué ganas de morirme. Da igual, me lo estoy pasando de puta madre, tío. No tenéis cuenta de lo bien que me lo estoy pasando y compartiéndolo con todos vosotros. Y muchas gracias por el apoyo con la serie. Estoy subiendo un montón de capítulos por si acaso y cosas de esas. Pero bueno. Vale, antes de irnos... Vamos a ver una cosa muy graciosa. Vamos a ponernos en... Bueno... ¡Uy, Eric! ¿Qué te vas a congelar, amigo? ¿Qué te vas a congelar, amigo? ¡No es Kamio! ¿Qué estás haciendo aquí en este lugar? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Niおお, no lo sabía en este lugar. Sólo era un problema. ¡No tiene problema! Va de estar aquí en este lugar. ¡No, no es así! ¡Ni, no! No, no tengo nada de ver... ¡Non, no! ¿Eso es Mordekon? ¡Eso es el Mordekon! ¡Eso es el que no lo que dice que no es el hombre guapetón! ¡Vamos! ¡Es el camino que sigue! ¡Para otro lado, amigo! ¡Oh, no, 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 no! ¡No puedo verlo! ¡Oh, Lorda! En el libro de la Universidad de Nessin, ¿no? ¿En la biblioteca y porno también en la biblioteca del reino? Lo que faltaba, tío. No es una obsesión, es arte. Enseñar definitivo. ¿Qué? No es un problema. No sé si es que te entiendes. ¡Ah! 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 Lo que pasa... ¡Ah! 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 tetas de la tía sí 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 los artículos vaya puto crack tío en fin chicos ya lo hemos hecho rompe hielos tocado por romper la maldición que sufría field on por culpa de cristalinda que hizo que el reino estuviera congelado y nada ya hemos conseguido absolutamente todo por lo tanto se han desbloqueado dos misiones que vamos a hacer hoy y simplemente vamos a hacer estas dos misiones y los cronolinos que tenemos que hacer un par de misiones también y lo dejaremos ahí vamos a ver un momento tengo que hacer dos misiones en cronolinos pero no sé exactamente si podemos hacer las dos tendré que verlo más en adelante los vikingos que viven en los confines lejanos del oeste de fríldom son rudos y pendencieros pero tienen un buen corazón honran a la familia real con tesoros poco comunes y exóticos de todo erdrea y el reino a cambio les otorgó un cierto nivel de asistencia financiera soy el ministro de asuntos vikingos me encargo de la relación de nuestros dos pueblos sea pacífica pero no todo ha sido paz en los últimos tiempos hace días que tendría que haber llegado un vikingo en su último cargamento de tributos pero todavía no ha aparecido suelen ser bastante puntillosos con la puntualidad espero que no les haya sucedido nada pero hay no puedo ir a comprobarlo vale perfecto parece que tú tienes las cosas clases amigo amigo me ayudarías a averiguar lo que le ha pasado a nuestros amigos vikingos perdidos y sus tributos atrasados nos da sombrero pirada que es un sombrero muy bueno para eric si su majestad no recibe pronto los regalos tengo que decir otra vez en su cámara hermano la majestad esta va de buena y es una capitalista de mierda muy guarda quiero decir si no les das tributos a la a encerrar en para adentro en para adentro adentro las peores pesadillas muy bien muy bien no muy mal coño vale vamos a por el otro que creo que es ir a coger una rosa o algo así una rosa helada cualquier cosa hola guapa no quiero nada de ti estoy 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 en mi zen ahora mismo no quiero nada de mujeres vuelvo incel buf y ahora que hago yo que tú me metería o dentro de algún edificio el reino va a despegar en cualquier momento nos vamos a un clima más cálido vale ya está ya me han jodido conoce la cristalinda viajero suele venir a beber en el salón de hidromiel en la planta de abajo estar hermosa me enamoré de ella cuando la vi el otro día al fin reuní el valor para pedirle su mano en matrimonio le di un ramillete de flores y le dije que la amaba más de lo que podía expresar con palabras y quería lo que fuese por ella dijo que se casaría conmigo dice que hay una flor que sólo florece en la ensenada en forma de luna llena que está al sur de la estepa olaz para conseguir su mano tengo que encontrar una traérsela pero aquel lugar está infestado de monstruos fielos y feroces no hay forma de que yo pueda encontrar la flor y regresar vivo no sé qué hacer un momento viejero o mierda eres un guerrero fuerte y curtido obvia no es cierto te aventurarías en la estepa olaz para encontrar la flor te compensaré y da magia potagia que es para hacer algo mágico potágico a ver solamente se da de forma de una llana vale perfecto vale pues simplemente tenemos que ir al sur de la estepa olaz y pillar este objeto es un poco gilipollez pero bueno ya tenemos estas dos misiones y nos vamos a ir a tomar por culo lo más rápido posible creo que puedo puedo teletransportarme de acuerdo a frío el don campamento bueno vamos a ir a frío el don parece que no ha tocado el campamento de mierda no ha tocado el campamento de la estepa olaz bueno de todas maneras se va bastante rápido os voy a mostrar os voy a mostrar directamente desde aquí cómo se va vale desde la periferia y el camino a la estepa olaz vale y bueno es muy rápido vamos a ir muy rápido y eso nada a ver vamos a poner a llamador de caballos vamos a tope vale y simplemente tenemos que ir al sur y el sur está a tomar por culo pero bueno es lo que hay vale chicos a putada vale casi casi mato un pequeño dientes de sable donde están los dentorrones de sable tío si hay dientes de sable pequeños debe de haber dentorracos de sangre no de sable sangre que miedo vale pequeños vosotros tendríais uno yo tendría un par de dientes de sable en casa para que jugase después cuando pesen 350 kilos pues con lo mejor me digo hoy no fue tan buena idea dimos dragones aún mi puta madre no quería luchar con nadie realmente perfecto se ha hecho un mentol y me lo ha tirado a la cara tengo que quitarme esta arma porque a veces quita mucho a veces quita poco porque es de rayo y si no es de rayo los objetos que llevan toma chelines bitch pues la verdad es que quita poquísimo pero poquísimo poquísimo vale el sur está justamente por aquí simplemente tenemos que ir a la derecha uy y y y y es aquí verdad si porque están en las tierras de alborea tenemos que matar un bicho de estos para romper el bloque de hielo para el grupo de amigos vamos a hacer multi investida al fandango este para matarlo muy bien y gente ya ahora venga si no atacas vale a ver si puedo matarlo ahora resulta afectado vale aún no he aprendido a ver si resulta ahora vaya mentolado se ha hecho la tiga un autismo quita más o por lo menos puede meterle es que no mete nada tío es horrible lo del lástigo tío pero horrible yo creía que estaba bastante más guapo pero bueno si no se puede no se puede joder que no se muere eh le une fuerzas para que vas a reunir fuerzas si vas a morir so tonto que eres so tonto vale ya lo hemos matado vale simplemente vamos a bajar y vamos a montar en en este 4x4 carruaje en el hammer y mama mama toma cordulo vale vamos a esquivar estos bichos las caracolas estas de hielo de mierda y ahí está una cosa que brilla y aquí está flor de invierno perfecto ya hemos cogido uno y ahora tenemos que llevárselo al joven enamoradizo pero primero vamos a frío el dom de acuerdo ay me estoy dando cuenta que no puedo no puedo ir en barco ni nada bueno no pasa nada ahora tenemos que ir a ver donde está ese vikingo que se ha extraviado y tenemos que ir al norte que hay una islita y al parecer es ahí donde está vale por lo tanto vamos a ir lo antes posible tío tienes aparcado el corcel a tomar por culo tío vale perfecto vale pues eso esa es la isla de arriba veis que hay como un puntito o simplemente es ahí os recomendaría encarecidamente que utilizarais la amarillosa agua milita aunque me parece que no tenemos el nivel suficiente para evitar todo tipo de de enfrentamientos por lo tanto nos vamos a comer alguno voy a curarme por si caso vale ah no ese es un hueco pero tenemos que continuar de todas maneras ese es un hueco de teletransporte cierto cierto de todas maneras está por aquí ah está después después un poco después que bonito que bonito que bonito nombre esta esta isla de acuerdo vale abierto norte está justamente aquí vamos a bajar ahí está por algún momento no querían entrar oh isleño mira ya hemos ido a todas las islas del mundo perfecto vale aquí no hay nada exactamente tampoco hay ningún no hay ningún cofre vale bueno un segundo voy a verlo porque a lo mejor me estoy colando a ver a ojear alfado de sorid no hay ningún botín en esta zona como veis vale pues simplemente era ese objeto que se puede que se puede coger que es la madeja celestial no es nada en otro mundo estos enemigos los hemos visto todos ¿no? ¿cómo se puede ver la info de enemigos? monstruos derrotados por región y claro esquema biblioteca joder es que es complicado vamos a ver uff déjate déjate vale vale por aquí ah pero si que hay un objeto los objetos del suelo no cuentan como objetos reales extraño vale vamos a coger este y aquí detrás está este hombre ¿qué quieres? trotamundos estoy jugado buscando un tributo para la reina no tengo tiempo para hablar con desconocidos ¿eh? ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿es este el pavo? oh 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 ¿y la misión tío? ¿es este el pavo? ¿la guardia del oeste de Frioldom? pero si es este no me digas no me digas no me digas que esto es verdad creo que me he equivocado entonces primero tenía que hablar con alguien oh oh no lo sabía ¿y con quién tengo que hablar? hostia ¿con quién tengo que hablar? ¿era con el pavo ese? extrañísimo se me ha bugueado la misión a ver jefe vikingo está en mi guarida joder ¿pero qué? mira hemos estado buscando todos los barcos pero no he podido visitar a tu amigo todos los barcos que taparon las manos del norte para intentar controlar se han enfrentado monstruos marinos salvajes joder tío de la vista del norte y drasil seguro que sigue por ahí en alguna parte joder no me toques los huevos hombre ¿serio? tenía que hablar con este pavo primero hostia no me acordaba eh disculpen disculpen chicos pues tenía el tiempo perfecto para realizar todas las misiones ahora se va a alargar el puto vídeo ah una pena vale pues tenemos que ir al mismo sitio ah como me jode esto tío porque sigo una guía pero en la guía que he visto a lo mejor me lo he pasado pero es imposible sabía que teníamos que hablar directamente con ese con ese pavo sabía que estaba en la isla del norte pero no sé es extraño no pasa nada es un ratito no pasa nada vale vamos a volver bueno creo que es la primera cagada que cometo siguiendo la guía bueno no pasa nada hemos perdido un par de minutos esto que hay disculpen está justamente aquí coño eso se está quemando de allí eso es agua esa aquí tiene pinta la más bendita desaparece todos los bichos se han dado cuenta está guapo la 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 me ha combinado como guía ya estoy a bastante nivel entonces por lo menos para estar en una dedita de mierda ciertamente vale vamos a coger todos los objetos ya que estamos el último está ahí objetos de mierda eh tremenda basura joder dame por lo menos platino o algo así a ver si puedo venderlo plata la madre que los paro horrible bueno objeto azul no está mal hola trotamundo soy vikingo y procedo de frío me he venido aquí que mi hermano te ha mandado a decirme que vuelva a casa enseguida jajaja se pasa la vida preocupado si mi barco se ha hundido por lo demás yo estoy perfectamente de hecho estoy mejor que bien el mar me rodea está repleto de manjar favorito de la reina frisabela los erizos barbacoa tiene una pinta un poco cochambrosa pero tiene un sabor increíble acabo de encontrar la especie mayor y más jugoso que he visto nunca será el regalo perfecto vale solo tengo que navegar de vuelta hasta fieldom y ah ya veo el problema llevarás al fieldom por mi vale me quedaré aquí pescaré más erizos barbacoa para la mesa del comedor de su majestad vale pues ya tenemos los erizos vale y nada tenemos que devolvérselos creo no 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 quiero cagarla más si vale pues nada ahora sí vamos a teleregrasearnos a la frioldom oh que pena tío que pena era perfecto el tiempo era perfecto el tiempo era perfecto la 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 bueno no me afecta en absoluto solo un señor buenas paladas buenos martillazos que diga vale pues vamos a darlos realmente y ahora nos darán objetos bastante guapos y en el siguiente capítulo me voy a hacer las mejores armaduras posibles porque la verdad es que me estoy dejando un poco la forja de lado jaja vale toma la flor hermanito es la flor que encontraste en la ensenada con forma de luna es una flor de invierno una planta rara que crece solo entre las nieves invernales cuyo preta los blancos se abren a la luz de la luna ahora que al fin tengo cristalindras un momento una flor que nunca conoce conoce el verano que nunca siente el calor de la de en su corola inmaduro ahora lo entiendo esto no era una misión para demostrar mi amor era un mensaje y yo sabía que no sería capaz de encontrar la flor por mi mismo ¿qué? sin recurrir a la ayuda de un extraño demostrar el maduro que soy un suelo bastante fuerte para enfrentar a la estepada Olaf y buscar yo mismo a la flor seguro que ella se lo piensa me cago en mi puta madre bueno por lo menos hemos conseguido una buena magia potagia que son escudos armaduras y abrigos mágicos que no están nada mal realmente amores precios vale están donetes entonces pues no sé si esperarme al siguiente capítulo creo que me voy a esperar al siguiente capítulo a realizar las las otras misiones cronolinas o esperar directamente a coger la última misión cronolina de bueno digamos desde cierto punto de la historia sería la última vale muy bien por ahí arriba hola amiguito vaya has vuelto bien vamos a parar con los vikingos un momento ¿qué es lo que llevas en la mano? el majan favorito su majestad un erizo barbacoa vale y bien ¿me lo das? sí ese cuerpo negro brillante esos pinchos desordenados este es el mejor ejemplar del erizo barbacoa que he visto jamás será un regalo perfecto si se le negara su tributo la reina se vera se tiraría de los pelos patalaría y encerrar bien su cámara que mierda de reina de verdad hemos evitado la crisis todo gracias a ti dame ese sombrerito vale y nada creo que voy a hacer eso porque ya llevamos 40 minutacos y ya hemos hecho un montón así que nada en el siguiente capítulo vamos a ver si si puedo reventarme y ser un buen un buen game player y tener un equipo decente así que nada vamos a dejarlo por aquí espero que os haya gustado este capítulo chicos dadle like favoritos suscribiros y en siguientes capítulos continuaremos la maravillosa aventura hace mucho que no hago una foto modo foto miren oh dios no no quería hacer una foto adiós chicos nos vemos chau chau Gracias.